Música Segundo bloque que empezamos aquí en la pantalla de Canal 11 Quedate del otro lado, acordate que podes participar Tenemos las entradas para el cine, las entradas para ver a los techies Que se presentan la próxima semana Pones tu nombre, tus tres últimas del documento, no te olvides En el Face del programa el día lunes vamos a poner y a publicar los ganadores Podes mandar a través de Whatsapp, a través de mensajes de texto A través de nuestro Face, sector VIP con puntos intermedios Que ya estamos llegando a los 20.000 amigos Y además también podes mandarnos a través del Twitter Arroba Sector VIP Salta Te invitamos también a que entres a nuestra página web www.sectorvipsalta.com Donde vas a encontrar toda la información del espectáculo local, nacional e internacional Donde vas a ver nuestro programa subido allí a la web Donde tenés concursos, donde tenés muchos premios también para participar Entra a www.sectorvipsalta.com La página web número uno de espectáculos en Salta Ahora, la siguiente nota tiene que ver con un festival solidario Donde estuvieron varios artistas participando del medio local Allí estuvo Agustina Fuentes en el Bochín Club Mirá Desde que te conocí, amor te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riquezas, mi dai Solo el amor que te di El amor con el amor El bestre con el bestreo Y la ingratitud se va a la vida Con ingratitud también El amor con el amor El bestreo El bestreo Y la ingratitud se va a la vida Con ingratitud también Y aquí estamos con el señor Pitín Salazar ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches, bienvenido Realmente contento, feliz por estar acá junto a los artistas salteños Colaborando Eso, cuénteme, ¿para qué estamos colaborando? Estamos colaborando para el merendero de San Cayetano Sí Donde se van a realizar cosas para los chicos Para poder contener un poco a los chicos Y tengan un lugar de recreación Y familiar más que nada Así que fue una iniciativa de gente amiga De todos los cantores Y bueno, estamos colaborando por eso Fede Maldonado, recién bajado del escenario ¿Cómo le va? Bien, contento, feliz de estar acá en este hermoso lugar Y bueno, de que me hayan invitado a este evento tan lindo Que es solidario, así que feliz de la vida Contame, ¿de qué se trata? ¿Quiénes estamos ayudando? Estamos ayudando para unos niños, los hospitales de niños Que la idea puntual es para ellos Por eso las entradas, por eso la convocatoria a la gente No solo la gente, sino los artistas Que también hemos ayudado con el tema de las entradas también Porque esto lo viene armando hace mucho tiempo ya Entonces fue como una cosa como Che, toma, entradas, toma y vendés Porque vos vas a atraer gente Entonces, entre todo, nos pusimos de acuerdo En traer a la gente, aparte de la gente que venga sola Y bueno, gracias a Dios se vino mucha gente Así que bueno, feliz, feliz con el evento Y contento de que confíen en vos, ¿viste? Para que venga de una mano Para cantar, que es lo único más o menos Trata de hacer bien Y lo único que hace, digamos No me pidan una regla de tres simple Que no la voy a hacer No, no, no Cantamos y cantamos entre amigos Encima, mejor Encima, entre amigos Le digo recién a Pitina Che, alguno va a acompañar Yo te acompaño Yo toco esto Y ya se ha armado, ¿viste? Para que cante un par de temas Así que hay cuestión de venido Venir, sentarse y disfrutar Comer unas, están haciendo empanaditas Lo ocro Aparte que hemos comido un par de empanadas de entrada Acá vamos a rematar con el ocro Estoy, la boca me pide un poquito de Un poquito de vinito Digestivo Lleguito Un tipazo Y bueno Un saludo para todos Héctor B Que siempre no se lo aguanta La folclorita Bueno, ya guitarrero La verdad que muy contento De venir y aportar un granito de arena Aparte pasar un buen momento Y ver a todos los amigos juntos Cantando arriba del escenario, ¿no? Y la verdad que sí A nosotros nos encanta esto Nos gusta mucho Nos gusta la noche Nos gusta nuestra música Así que Y el bochinche Y el bochinche Y el bochin también Así que la verdad que Muy contento Por supuesto Muy agradecido De que la gente venga Y colabore en esta oportunidad Así que bueno Seguimos Seguimos siempre adelante Y recordar que Ayudar es lo primero siempre, ¿no? Siempre Hay que dar una mano siempre Uno nunca sabe Cuando va a necesitar De los amigos De las demás personas Así que Siempre que uno pueda ayudar Y en esto Que a nosotros No nos cuesta nada Venir y cantar un rato Así que Estamos muy contentos Todos los cantores Que andamos dando vuelta Y representando la música Salteña Por todos los escenarios del país Esta vez nos toca Por una causa solidaria Cantar esta noche Acá en el Bochin Club, ¿no? Así que hay que recordarle Entonces siempre a la gente Que ayudar Es lo más importante Seguro, seguro Siempre estamos firmes Todos los cantores Tratando de darle una mano A la gente Que lo necesita Y bueno De verdad que nos hace sentir Muy bien también De vez en cuando Cuando tenemos Tiempo Y estamos por acá Poder ayudar Para todos estos fines Totalmente solidarios Que bueno Que la gente Tiene la iniciativa De hacer estos festivales Mierda, mierda, mierda No me digas Que no es bonita Al ver su cara Mi niña En el corazón De maldita Mierda, mierda, mierda Como quieres que yo lo olvide Si dentro del viento Dime Que eres la tierra No me digas Shows Agendas Videos Ranking Carterera de cine Cimentos Encuestas Concursos Lo que buscas Está en www.sectorbipsalta.com El sitio web Número uno De espectáculos En Salta Agreganos en tu lista De favoritos Participá por entradas Para los recitales Y eventos Más importantes De la provincia Sector VIP Salta.com Estamos cerrando El programa de hoy Gracias por acompañarnos A toda la gente Viernes tras viernes Están del otro lado A pesar de que salimos Un poco tarde Igual están del otro lado Acompañándonos Y haciéndonos el aguante Y un abrazo grande Para Seba Módica Que estuvo allí también En el festival Y que siempre tiene buena onda Con este programa A todos los artistas también Por supuesto Vamos a cerrar Gracias por acompañarnos Será hasta la semana que viene El lunes Vamos a publicar en nuestro Face El nombre de los ganadores Del concurso Hasta la semana que viene Y como decimos siempre Acordate que en Sector VIP Nos estamos viendo Chau Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Gracias por ver el video.